muy buenas bienvenidos a un nuevo directo estamos con pokémon escarlata continuamos después de una semana sin tocarlo o más incluso la semana del lanzamiento estamos aquí hemos llegado a la academia y volvamos a seguir a ver si pillamos un poco la retomamos la historia después de esta semana de parón así nos hacemos otra vez con todos los controles y demás bienvenido a la academia naranja este es el vestíbulo desde aquí puedes ir a distintas instalaciones de la academia si quieres preguntar por alguna asignatura aquí tiene la secretaria la entrada es tan amplia que sería ideal para un combate a pokémon pero está estrictamente prohibido lo pone hasta en el reglamento hola hola mencia que ha tenido tu primera travesía hasta la academia demasiado movidita de verdad vaya ha sido toda una aventura no esperadamente la delgada con rango de campeona muchas gracias por acompañarlo hasta aquí en así ya nos hemos hecho amigos y todo a que sí antes de que se me olvide nos hemos cruzado con dos miembros del team star como donde están acosando a una chica con una mochila de ivi frente a las escaleras de la entrada gracias para avisar me te da algo tan grave sabes que siguen ahí los hacen espantados por las malas entiendo está muy bien que quieras ayudar a los demás pero no puedes meterte en líos y ya en tu primer día y tú mente si presencia es algo así lo que debes hacer es llamar de inmediato a tu profesor y tiene usted toda la razón del mundo porque una mochila de ivi es posible que se trate de noa en ese caso es un gran alivio tenerla de vuelta mencia te importa contarle a cine o lo que ha pasado con el team star siendo vuestro tutor estoy seguro de que querrá estar al tanto enseguida vaya mira que tarde es dirigeos a vuestra aula chicos las que están a punto de comenzar se hace de esta primero primero a no te preocupes que yo te acompaño vamos mirar 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 los pies como nos mueven fuerte un destino a la clase hoy tengo una noticia que seguro que os hace mucha ilusión queréis saber de qué es porque es que es tiene que haberse avisado antes pero a partir de hoy vamos a ser uno más en clase dicen que nintendo bueno nintendo ha publicado disculpas no que van a arreglarlo con un parche y demás es verdad porque mirad 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 esos compañeros como se mueven por qué van así por qué a quién será donde está adelante ya puedes entrar bueno si es como te llamas a la energía por ser muy extrovertido pero que estéis deseando ser saber más hacer que de vuestro nuevo compañero no es así y quiero preguntarle algo qué es lo que más te gusta hacer con los pokémons atraparlos así igual pues ya no se decidimos hay más que preguntar algo venga yo puedo pero la audiencia esta tiene tres años o cinco años más que ello ahora que eres estudiante de esta academia cuál es tu objetivo ser el número uno convertirme en un teraportísimo pues estoy seguro de que lo conseguirás pondré la mano en el fuego vamos tú y yo llegaremos a lo más alto gracias por presentarte me llamo zin y además de ser vuestro tutor también imparto la asignatura de biología puedes sentarte allí mismo en la segunda fila uff rascadas espero que lleguéis estupendamente y que estudiéis mucho todos juntos no sé bienvenido yo puedo desplazar la academia por tu cuesta por aquí se mueve normal ¿veis? ¿ves esas piernas? son un blanco ahí medio raro si os doy cuenta a veces pero no entiendo yo bueno la verdad que sí que hace daño a la vista un poco bueno y aquí ¿qué hago? me piro ahora puedes moverte por la academia los signos de presión se enseñan los puntos donde es posible que ocurra algo interesante ¿tienes un lugar por el que te llene la atención y visítalo? el comedor yo no quiero explorar el mundo no en la academia de verdad no tenemos que poner a alguien en la academia ahora el mochilero aquí estás ¿te acuerdas de mí? o el chico bueno eso es veo que tienes buena memoria joder si no me acuerdo no hace falta que me digas quién eres lo sé de sobra ¿verdad? has hecho buenas miras con la delegada ¿no? es la comidilla de la academia mira que no suelo pisar la academia pero con tal conocer el famoso estudiante nuevo hoy he hecho una excepción necesito que me prestes tu fuerza con algo muy importante ¿de qué se trata? mira que te pique la curiosidad muy bien a lo mejor te sorprende pero aquí donde me ves soy tú un cocinillas me encanta ir de picnic por ahí y llevar mi propia comida ahora mismo estoy investigando recetas sanas para hacer que los pokémons se sientan mejor y un libro que descubrí hacer no mucho encontré la información la más muy interesante leí que hay algunos condimentos capaces de curar todos los mares especias ocultas existen 5 en total si se pulverizan basta con que pide una pizca para verificarse de su alto contenido nutritivo y mejorar el flujo sanguíneo incluso retrasan el proceso de envejecimiento y refuerzan el sistema inmunitario también dice que sólo se pueden encontrar en un paldea que son una auténtica rareza lo malo es que están cuestionadas custodiadas por unos pokémons llamados dominantes por lo que hacerse con ellas será todo un reto esos dominantes pueden ser que sean como este los monstruos del área área cero área cero está probada por criaturas de aspecto muy peculiar conforme descendíamos la duda se acrecentaba en nuestro interior de si aquellos feroces y enormes seres eran o no pokémons y enormes una de esas bestias se hirió gravemente a un miembro de la brigada por lo que nos vimos obligados a retroceder uno de mis compañeros tuvo la gran suerte de tomar esta fotografía fortuita a pesar de las similitudes con el pokémon dognan el tamaño del cuerpo y la forma de su lomo no concuerdan lo cual me hace pensar que se trata de otra especie distinta que par de colmillos tan largos y majestuosos si pudiese iría yo solo pero los combates pokémons se me dan fatal tampoco tengo amigos con pokémons fuertes y sinceramente preferiría no recurrir a la delgada es un poco pesado ahí es donde entras tú necesito que me eches una mano espera, espera no hace falta que me respondas ahora mismo por ahora te voy a marcar en el mapa los lugares donde parecen que se encuentran los dominantes vale, descargados dragón engañoso, temblor de tierra terror volador excavador de acero y roca en el muro ya hemos quedado las ubicaciones de los pokémons dominantes en el mapa senda legendaria bueno, hay más detalles que tengo que contarte pero eso será la próxima vez que nos veamos mientras tanto toma esto como gesto de buena fe has obtenido un saquito de polvo estelar metes el saquito de polvo estelar en el bolsillo de tesor el saquito del polvo estelar le sirvió para aumentar el nivel, ¿no? muerta arena roja de tacto sedosa que no alcanza un buen precio en las tiendas ah, no, no le puedo subir el nivel esto era el caramelo, ¿no? no me acuerdo de polvo estelar para que era consulta a ver con la almohada hemos dicho que sí vale ¿esto es niño? ¿esto es niño viene a la academia? pues he llegado tarde a la academia yo, ¿eh? un cliente a ver me están escribiendo ya hola, hola te he hackeado el móvil para poder hablar contigo no te importa, ¿no? ¿quién eres? me llamo Cassiopea he oído hablar de ti todo el mundo dice que eres un entrenador con mucho talento si de verdad eres tan fuerte como dicen me gustaría pedirte un favor ¿conoces el Team Star? sí mejor, así ya sabes de qué te hablo el Team Star es un grupo de gamberros formado por alumnos de la academia lo único que saben hacer es causar problemas y crear malos rollos entre los estudiantes y yo no pienso quedarme de brazos cruzados mientras siguen haciendo la de las suyas he estado ideando un plan para hacerlos polvo y conseguir que el grupo se disuelva la operación está rasta la cosa es que para llevarlo a buen puerto no necesito aliados alguien capaz como tú ¿te interesa? estoy aceptando demasiadas cosas de hoy, pero venga va no hace falta que te decidas ahora ya lo hablaremos con más calma en otro momento venga, pues nada, chao es decir, ese nos ofrece lo de las criaturas estas y este nos ofrece el otro todo a largo plazo pero nos ofrece una cosa detrás de otra no tenemos más tiempo para aceptar cosas te ruego que vigiles el volumen cuando hables por teléfono dentro de la academia tendré más cuidado no querrás que la gente vaya enterándose de tus conversaciones privadas por ahí, ¿no? sé que son tantas las cosas con las que uno se ha de ser prudente hoy en día bueno jovencito, no te entretengo más pero se está comiendo un bocata, ¿eh? así que team star vale es que en la academia no hacemos nada más no, todo es para el interior de la academia ¿cómo hemos visto eso? o sea, se me ha ido ¿dónde quiero ir? a la aula, ¿verdad? no, a la aula no quiero ir a la sala de profesores te ha venido venga, ¿no? tal, brofes ¿qué es eso? ¿de qué está hablando Nancy? muy bien, campeona Mencia te dejo que te encargues tú entonces no tenía ni que pedírmelo ¡qué emocionante! espero que todo vaya bien ¡hasta luego! disculpa vaya pelos, ¿no? anda ¿quién era esa mujer? te he pitado la curiosidad, ¿eh? pues si haces nada más y nada menos que la super además de una presencia imponente de rocha, fuerza y clase ojalá pudiera ser como ella mejor dicho cualquier entrenador querría ser como ella por cierto ¿recuerdas lo que te he preguntado antes en clase? has dicho que tu objetivo es convertirte en un entrenador fortísimo, ¿verdad? en tal caso ¿por qué no haces como yo e intentas alcanzar el rango de campeón? ¿no estaría mal? no te lo has pensado dos veces, ¿eh? déjame el menos que te explique cómo puedes conseguirlo los campeones no solo entrenamos a nuestros Pokémon también cautivamos al público con los combatazos que nos marcamos somos la flor y nata de los combates Pokémon así te lo digo si logras demostrar tu fuerte en la liga Pokémon serás el campeonante con todas las de la ley pero en este rango no basta con asistir a las clases tienes que superar los 8 gimnasios Pokémon y hacerte con sus medallas y pues al fuera poco después tienes que presentarte a una prueba aún más chunga el examen de campeonato yo sé que si logras aprobarlo te sentirás como un auténtico campeón porque es lo que serás es una distinción que te da muchísimo caché te lo aseguro el sueño de todo entrenador es el que está mal echarse flores pero... yo logré el rango de campeonato durante mi anterior tener un púsqueda de tesoro a lo mejor aún no sabes de qué te va esto de un tesoro pero te lo explicarán dentro de poco es un proyecto muy pero que muy especial la anterior se celebró en el apoco de iniciar el curso saldremos aventuras fuera de la academia y podremos aprender mucho por nuestra cuenta además de pasarlo en grande ahora que caigo pienso que esa experiencia es sí que viví y yo puede ser un verdadero tesoro en plan metáforo y tal bueno, fijo que arte me ayuda a mejorar a mí también voy a registrar en tu aplicación moca donde están todos los gimnasios por si las moscas esto me interesa yo voy a cambiar la carátula de mi ratón ese pueblo a mi estura ayuda a cantar a pueblo pirotín pueblo al porno pueblo jorcaíula sierra navapada ciudad neudal y pueblo altamia vale travesía de la victoria piénsatelo bien ahora termina el primer día se arregla el estudiante que acude de inmediato al despacho del director loca expulsado repito vale que sí que sí vale al despacho del director vamos vaya profesores para que tanto despacho muchas gracias por venir quién te parece la academia naranja espero que tu primera impresión haya sido favorable no sabes cómo me alegra oír eso bueno te estarás preguntando por qué te he llamado por megafonía para que vinieses aquí en lugar de comentártelo antes en el comedor resulta que una buena amiga mía tiene que pedirte algo de vital importancia otra cosa que no están viendo todos los tíos no puede ser esto es saturación ¿no? oh me temo que no es una reunión presencial ahora mismo la llamo descuida hola es un placer conocerte me llamo albora y me dedico a estudiar los pokémons desde las producciones desde el foso de paldea a lo que es lo mismo el área cero ahora es una profesora porque es un excelente de hecho se graduó en la misma academia voy a hacerte ir directo al grano número de matrícula te acompaña un extracto porque hemos llamado Coraydon ¿verdad? sí ahora esto es interidad bueno Coraydon no viene conmigo ¿qué pasó con Coraydon? es mi intención en acusarte de nada ¿qué cosa usted? al contrario necesito tu ayuda ¿mi ayuda? así sí que está comiendo cuánto tiempo sin vernos qué alivio saber que te encuentras bien pero resulta que Coraydon está a mi cargo supongo que un chico llamado Damián Damián te dio una Pokéball para él ¿verdad? antes era mía ahora mismo es por desgracia no estoy en condiciones de cuidarlo como es debido por eso me congratularía que te hicieras a cargo de Coraydon en mi lugar ¿me harías ese favor? sí no sabes lo mucho que se implica para mí oír eso el Pokéball se encuentra demasiado débil para combatir bien condiciones aunque sería siendo capaz de adoptar la forma montura esto es lo es óptimo para desplazarse es probable que pase tiempo antes de que logres recuperar toda su fuerza si no te importa si me gustaría registrar mi número de teléfono en tu Smart Ratton un segundo para toda la montura al que utilizarlo como moto siempre te hará contactar contigo periódicamente para comprobar cómo marchan las cosas hasta más ver esos fumidos en negro que van haciendo a a un poquito de es posible que este Pokémon provenga del área de cero por favor no me digas que qué interesante se pone Claver por lo visto la profesora te ha reencomendado una tarea alto importante voy a decir que cuentas con todo mi apoyo y el de la academia espero que disfrutes de tu vida estudiantil junto a Coraidon pues ahora está a tu cargo y así me das la espalda y me despides muy bien muy muy educado con permiso espérate que viene una pesada ahí estás qué gamberrada has hecho y para terminar en el despacho del director el primer día de clase tranqui es broma te estaba buscando por lo que Zinion me ha pedido que te acompañes a la residencia de estudiantes tienes ganas de ver tu nueva habitación pues venga vamos allá mucha libertad de momento hey tiene el mismo suelo que la casa ¿verdad? ¿de él? tachán te presento tu nueva habitación mola ¿eh? cómo te quedas te lo digo como si hubiera decorado yo o algo pero en realidad es la primera vez que la veo igual que tú por todo tienes que estar para el arrastre ¿no? con este primer día tan movidito que has tenido seguro que estás deseando perderte en la cama cuando tus pokéveres necesites descansar y reponer fuerzas nada más como una cabezadita descansa bien que mañana te voy a reír al combate si quiero que me lo pongas difícil pero una cuestión si vive cerca ¿por qué no va para casa? ¿cuánta? vale de dormir esta cocina es tuya y de nadie más muy bien cambia el suelo de justo bueno tenemos ventana no tenemos enchufes eso sí pero bueno a dormir a dormir se despertará sí cuando quisiste darte cuenta ya llevabas varios días estudiando en la Academia Naranja hoy comienza una nueva aventura nos hemos graduado bien si todo fuera tan fácil no estimados alumnos es un placer para mí anunciar que hoy ya comienza el proyecto extracurricular la explicación tendrá lugar en el área recreativa el alumnado debe dirigirse a ella sin demora por fin qué ganas tenía el proyecto extracurricular es una pasada venga vamos al área recreativa déjame ver un poco ahorita la habitación déjame ver hola ya han pasado más días y ha hecho he puesto cosas mías de aquí estos cuatro libros y se quedará en la puerta para que no me vaya a ningún otro sitio diciendo no no tú te vienes conmigo a la fuerza vamos cuidado gracias a todos por venir hoy voy a explicar hoy voy a explicar el proyecto extracurricular que debéis realizar el tema será la búsqueda del tesoro quiero que recordáis la región en búsqueda de vuestro propio tesoro hasta ahora estudiando en la academia habéis adquirido todo tipo de conocimientos ¿verdad? pues bien ha llegado la hora de que salgáis al mundo exterior y ampliéis vuestros horizontes Balea es una región rebosante de naturaleza y cultura constituye el hogar de diversos Pokémon por no hablar de toda la gente que habita en ella hasta donde llegaréis cuánta gente conoceréis qué experiencias viviréis quiero que cada uno de vosotros os llevéis la aventura a vuestros Pokémon que caminéis junto a ellos que aprendáis con ellos y que vuestros sentimientos se unan a los suyos él es el tesoro que quiero que encontréis y que traigáis de vuelta mi objetivo es que este proyecto os sirva para crecer y madurar estaré aguardando ansioso vuestro regreso así que en marcha buen viaje a explorar se ha dicho y está guapo si podemos cíclicar cíclicar y con cuidado y recordad que el acceso al foso de Paldea está permanentemente prohibido terminamente terminantemente prohibido venga oye cada uno por su lado me dejas tranquilo tía a dar la morgue a dar la morgue ahí delante o coco aquí va aquí está aspirando ahí para pelear que se espera al salir de ahí leamos que ganas tenía de empezar de una vez la búsqueda del tesoro eso es lo que hay que buscar este no se ha enterado del discurso del otro bueno pregunta pero no te cuento más por el camino no cada uno por su lado yo quiero por las medallas el evento es la estrella de la academia y aunque se llame así no hay que tomárselo al pie de la letra vamos que no es necesariamente que exista un tesoro físico se trata más bien de recorrer Paldea a tu aire y vivir todo tipo de experiencias y aventuras puedes afrontar el reto de los gimnasios o dedicarte a ayudar a quien los necesite puede que si encuentres un tesoro real vete todo a saber la idea es aprender todo lo que nos enseñan no nos enseñan en la academia y encima teneros mil oportunidades de echar combates contra la multitud gente será genial más te vale combatir contra mí si nos vemos por ahí durante la búsqueda del tesoro si pero hoy no por ejemplo en la aplicación puedes marcar los lugares a los que quieres ir qué tal si marcas como destino las ubicaciones de los gimnasios que te registres de la otra vez nada de trampas ni favoritismos malduda delegada estás hecha el Damián ¿cómo que trampas? ¿qué dices? yo solo le he dado una recomendación ya decidirá él mismo que hacer no tiene tiempo de andarse con esas historias de campeones lo que nos le da quiere ir es a venirse conmigo a buscar los Pokémon de amenantes y hacerse con el montón de especies especies venga ¿cómo va a llamar el de agarras sus moladas para buscar las especies ocultas? ¿pero de qué vas? no le metas esas cosas en la cabeza oye que yo solo lo he invitado y así dirá él mismo que hacer ¿no? oye ¿qué te está llamando? será la que se vea ya hey Winguaca soy casi opeado es solo la operación Stardust de la que te había hablado ¿te acuerdas? el Team Star se compone de 5 escuadrones cada uno con una base me gustaría que fuese sacada una de ellas para derrotar al jefe de su escuadrón seguramente los reclutes irán el más al intentar pararte los pies pero ya estaré apoyándote desde la distancia ¿vale? te he visto de que los jefes son todos expertos en tipo Pokémon que da nombre a su grupo pero siendo tú no creo que se te exponga ningún problema voy a anotarte en el mapa para las ubicaciones de las bases ¿vale? uh gente chunga ¿eh? vía Stardust ¿ya que tenemos que elegir el tipo de vía o podemos mezclar entre ellas? te daré una buena recompensa por cada jefe de guerrero ¿y tú quién eres? ¿no sabes que el Team Star es muy peligroso? no metas a Wimboca en estos líos eso, eso además lo que te apetece es venir a reunir ingredientes conmigo ¿a que sí? Damián Menzi yo digo yo que Wimboca tiene la libertad de decir qué hacer ¿no? ¿cómo sabes nuestros nombres? tengo ganas de ver que eres capaz ¿qué acaba de pasar? oye está bien que hagas muchos amigos pero no te miras en cosas turbias por favor en fin ¿a lo que íbamos? ¿a lo de emprender la aventura? pienso enfrentarme a todos los entrenadores con lo que me tope si quiero convertirme en la más fuerte no habrá mi mejor tesoro para mí que toda la experiencia que voy a ganar lo primero que haré es ir a los gimnasios y empezar a entrenar a mis nuevos Pokémon mira como en la foto puedes hacerte una idea de cómo son los edificios vale bonito edificio bueno bueno ya me callo desde una que debes decidir por ti mismo el camino a seguir eso le regalas al mundo a tu aire y hagas lo que te plazca no es fácil eso de encontrar tu propio tesoro ¿que cuál es el mío? pues claramente no digo las especies ocultas faltaría más mi gran objetivo es conseguir esas especies y hacer unos bocadillos por atuarse los dedos mira Koraida transforma a ti y vámonos de aquí oye ¿y tú pa' qué sales? ¿acaso te habéis comido mencionar los bocadillos y no se ha podido se estirar la verdad que me gustan los bocatas a ti me doy ni las migas espera ¿no será que quiere que te montes en el de una vez para ponernos en marcha? pulsa más que es este de aquí para mostrar a Koraida más rápido pulsa mientras estás sobre él para saltar encima de los obstáculos para desmontar Koraida vale vámonos ¿que hemos desaparecido? anda miralo igualito que un cíclicar he desaparecido con Koraida podrás llegar hasta el último rincón de la región ya verás no sé yo si queréis ir a buscar a Pokémon no miras es que deberías salir por la puerta este yo te recomiendo salir por la puerta o este para ir a la primera que no sea por el lado este está muy fácil de poder perderse hacia no me caso ¿el lado este primero nos ha dicho o el este? bueno yo voy yendo ya a Tepris y no te me quedes rezagado yo te voy a ir los gimnasios no lo esperan nos vemos por fin por fin ha comenzado el proyecto extracurricular de la cadena la búsqueda del tesoro espero que la destina a tu ritmo y encuentra nuevos Pokémon mientras buscas tu propio tesoro vale yo creo que ya ha ido por aquí no Foukoko esto es feo hay una puerta vale 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 es decir te acabarás acostumbrando al juego pero es bastante complicado hola soy Mencia ¿quiere que sigamos cumpliendo tanto por teléfono vale si lo que has decidido salir hacia al oeste de la academia, no me cabe si es por ahí, pueblo pirotín te queda muy cerca ahí está el gimnasio del tipo bicho, deberías ir a retar al líder, yo creo que ganaría sin problema, así que mucho ánimo ya me contarás hasta luego, tipo bicho por eso que vamos pero es dificilillo de ver complicado le falta el juego bueno, por fin el exterior, la aventura me regalas ese y vi tengo la bolsa hasta arriba de ingredientes te voy a dar algunos, vale bien, muchas gracias ni nada más nada con como es un bocadillo al aire libre prueba, prepara uno de los ingredientes cuidado, venga quieres que hagamos un picnic juntos así aprovechéis para descansar un poco vale vale, hemos recuperado no estaría nada tupe porque llevamos aquí la de dios ah, que os habéis quedado con unos nuevos volved cuando queráis hay un objeto ya no me acuerdo ya no me acuerdo se la ha cargado como se lanzaba la bola tal cual ya no me acuerdo cuando tanto hablar tío pero pelea no te lo cargues este se carga todo si me acerca a ellos si me acerca a ellos vale me la he paralizado mal disco vale combate de muévete no te voy a dejar paralizar toda la tarde uff si me lo quita o sea cuando lo sacas que las pago en lo caro no me quita nada tío anda ya me la he volado para ahora sí esto para nosotros vale no enviar una caja lo del mote se lo puedo quitar directamente ya que no me lo pregunte lo del mote y no lo voy a poner el mote ninguno venga vamos a probar la agenda pasamos y el mapa vamos a ver ya hay aquí lo piratino marcar destino vale me parece que era un objeto no un pokémon me trae unas cuas al zunker me trae unas cuas tío pero no seas así hombre cabos son el espagos tío vale no tenemos que bajarnos al menos ese era un monkey tú que más y eso que es esa es cristal ese a lo largo y ancho de la región puedes dar con cristales brillantes que te permitan acceder a incursiones en ellas para exportarte a poder los espagos porque con carácter no no quiero ahora mismo no quiero sube no me dejaba es que ahora no sube que mierda te voy a dar toda la vuelta demasiado objeto ha tirado de estos tengo verdad si lo tengo ya no he podido escapar me viene a pelar este me lo mata nivel 13 tiene este lo puedo ir más rápido no tío que es esto si es que ni se ve un coco ya restaba esto te ha ido a comprender que golpe es furia confusión vale es esta parte el entrenador ese curar el fuko que es el grupo que está tocando no 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 pero no no vale ese es el pueblo pintorin ese deja el diglet deja el diglet estos árboles muy bien plantados esto lo tenía en la espada creo un criqueto con la espada o en el arceo no, no acuerdo vamos a ver un clic en la caja yo creo que ahí entra no más no con las cajas a ver, este quiere pelear he comprado una tarta de pastelarañas y estoy más contenta que una castañonas vamos a celebrarlo con un combate empresario Amadeo se desafía se tiene pistola agua asco, no nada daño solo uno? si, solo tenía uno 828 monedas está bien difícil, eh con la piratín un cliente hola tenemos los mejores productos para tus platos caseros me gustaría comprar algo hubo cocido salida chorizo ponme una de chorizo la de chorizo no pan no tienes ¿no? no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.